Gustavo lanzó acusaciones llenas de ira hacia mí, haciendo trizas la paz de nuestra vida familiar que alguna vez fue idílica. Me sentí tambalear, intentando comprender sus palabras llenas de veneno. —¿De qué hablas? —Jamás te traicionaría —exclamé, sintiendo mi voz vibrar por la incredulidad. Gustavo, con los ojos llenos de dolor y traición, me mostró un informe médico como prueba irrefutable. —Entonces, ¿cómo explicas que el tipo de sangre de sol demuestre que no puede ser mi hija? Su pregunta me dejó helada, y al revisar el documento no pude negar la evidencia de los tipos de sangre incompatibles. Me vi envuelta en un torbellino de confusión y negación. —Debe haber un error —imploré, aferrándome a cualquier esperanza de racionalidad. Podemos buscar una segunda opinión, hacer más pruebas. Pero Gustavo se burló de mi sugerencia, acusándome de querer inventar más mentiras. —No sé qué juegos patéticos estás jugando, pero quiero que tú y esa niña bastarda se vayan de mi casa esta noche. Sus palabras, llenas de veneno, me quemaron el alma. Mientras luchaba por encontrar mi voz, los sollozos ahogados de sol desde su habitación añadieron dolor a la tormenta que nos consumía. Con todo el valor que pude reunir, fui a consolarla, abrazándola mientras sus lágrimas empapaban mi blusa. —Mamá, ¿por qué papá está tan enojado? Su pequeña voz se quebró, sus ojos inocentes llenos de miedo y confusión. Con el corazón destrozado, le aseguré que todo estaría bien, aunque esas palabras sabían a mentira. La madre de Gustavo, Margarita, me miró con desprecio, convencida de mi culpabilidad. —Siempre supe que eras una cualquiera —espetó, convencida de que escondía más secretos oscuros. Después de su salida, me derrumbé, sintiéndome atrapada en un laberinto de desconfianza y sueños destrozados. Esa noche, mientras la oscuridad me envolvía, me prometí a mí misma y a Sol que lucharía para demostrar nuestra inocencia. No permitiría que la duda y el desprecio destruyera nuestro futuro. Con la llegada del nuevo día, me levanté decidida a enfrentar lo que viniera con dignidad, por Sol y por mí. Esta no sería nuestra derrota. Era apenas el inicio de una lucha ardua por la verdad, la justicia y la redención. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. La furia de Gustavo no disminuía, y sus acusaciones se tornaban más venenosas con cada hora que pasaba. Margarita avivaba el fuego, sus susurros llenos de odio envenenaban la mente de Gustavo contra mí. —Jamás volverás a ver a esa niña— rugió Gustavo, su rostro desencajado por la ira, no hasta que admitas tu deshonrosa traición. Supliqué, argumenté y rogué, pero mis palabras no encontraban eco. En sus ojos, yo era la encarnación del pecado, una serpiente engañosa que había violado la santidad de nuestro matrimonio. Una noche, mientras preparaba la cena de Sol, Gustavo irrumpió en la cocina, sus ojos desorbitados por la furia. —Empaca tus cosas —escupió—, tú y esa bastarda se van esta noche. El impacto de sus palabras me sacudió, y abracé a Sol protegiéndola. —No puedes hacer esto, Gustavo, ella es tu hija, por el amor de Dios. Su risa cruel cortó el aire, helándome hasta los huesos. —Mi hija, no me hagas reír. Esa pequeña es un recordatorio constante de tu infidelidad. Sol sollozó, escondiendo su rostro en mi abrazo, mientras Margarita nos miraba desde la puerta con desdén. —Ya lo escuchaste, lárgate antes de que llamemos a la policía. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras recogía nuestras pocas pertenencias, el peso de nuestras vidas destrozadas condensado en dos maletas desgastadas. Sol se aferraba a mí, su pequeño cuerpo estremeciéndose por los sollozos, su inocencia destrozada por la hostilidad que nos rodeaba. Al salir a la noche, el aire frío golpeó mi rostro, un duro recordatorio del cruel mundo que nos esperaba. Las últimas palabras de Margarita cortaron el silencio como una navaja. —Nunca vuelvas a mostrarte por aquí, mentirosa. En los días siguientes, vagamos de refugio en refugio, nuestra otrora cómoda existencia reducida a una lucha diaria por sobrevivir. Contacté a Valentina, mi antigua colega y confidente, quien nos recibió con los brazos abiertos. —No están solas en esto, Jimena, prometió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. —Te ayudaré a levantarte. Fiel a su palabra, Valentina nos consiguió un apartamento modesto y me organizó una entrevista en su empresa de marketing. Mientras me sentaba frente al entrevistador, con el corazón palpitante, él preguntó con severidad sobre el hueco en mi historial laboral. Tragué saliva, preparándome para el juicio inevitable. Mi esposo me acusó falsamente de infidelidad y nos echó. He estado luchando por limpiar mi nombre desde entonces. Sus cejas se alzaron y por un momento temí lo peor, pero luego, para mi sorpresa, asintió lentamente. —He visto mi justa parte de divorcios amargos —dijo. —Bienvenida al equipo, Jimena. Podemos usar a alguien con tu espíritu luchador. Al salir a la fresca mañana, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. El apoyo inquebrantable de Valentina y la promesa de un nuevo comienzo habían reavivado las llamas de mi determinación. No me dejaría amedrentar por las viles acusaciones de Gustavo ni por las duras realidades que ahora definían nuestra existencia. No, esto era apenas el comienzo. No era el final, sino apenas el comienzo de una guerra por justicia, dignidad y la recuperación de nuestras vidas, y yo saldría victoriosa, costara lo que costara. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de ajustes y determinación. La amistad inquebrantable de Valentina y la camaradería de mis nuevos colegas proporcionaron un ancla muy necesaria en medio de la turbulencia que había consumido mi vida. Aún así, la sombra de las acusaciones de Gustavo persistía, un espectro constante que acechaba cada uno de mis momentos despiertos. Sabía que para reclamar mi dignidad y asegurar el futuro de sol necesitaba más que apoyo moral, necesitaba una estrategia legal. No estás sola en esta lucha, me aseguró Valentina una tarde, mientras tomábamos un café. Conozco a alguien que puede ayudar. Pocos días después, me encontré frente a Rodrigo, un abogado familiar cuya reputación de tenacidad le precedía. Vamos al grano, comenzó, con una mirada firme. Las acusaciones de Gustavo son infundadas, pero probar la paternidad no será fácil. Asentí, preparándome para los desafíos que se avecinaban. Necesitaremos exigir una prueba genética adecuada, continuó Rodrigo, e investigar el pasado de Gustavo. Cualquier esqueleto en su armario podría reforzar tu caso. A medida que avanzaban las semanas, me sumergí en el doble desafío del trabajo y los preparativos legales. El bienestar de Sol era mi fuerza motriz, un faro que me guiaba a través de los momentos más oscuros. Mamá, cuando vamos a volver a casa, preguntaba a ella, con sus inocentes ojos llenos de confusión. Pronto, cariño, le aseguraba, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Mamá está trabajando en ello. En la oficina, ponía todo mi empeño en cada proyecto, decidida a demostrar mi valía y a callar los susurros que aún persistían. No obstante, no todos eran solidarios. Escuché que eres toda una rompehogares, se burló un colega durante una reunión de equipo. Apuesto a que estás disfrutando toda esta atención. Sus palabras me cortaron como cuchillas, reabriendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Mientras las lágrimas nublaban mi visión, una mano firme se posó en mi hombro. Ya basta, Dante, la voz de Valentina cortó la tensión como un látigo. A menos que quieras una demanda por acoso en tus manos, te sugiero que guardes tus pensamientos desagradables para ti mismo. En ese momento, me di cuenta de la verdadera profundidad de la lealtad de Valentina, una fuente de fuerza que me sostendría a través de los valles más oscuros que aún estaban por venir. Conforme las semanas se convertían en meses, las investigaciones de Rodrigo comenzaron a dar frutos. Registros financieros, recibos de viaje y testimonios de testigos dibujaban un retrato condenatorio de las actividades de Gustavo, uno que sugería que sus acusaciones eran simplemente una cortina de humo para sus propias indiscreciones. Lo tenemos, declaró Rodrigo, con un brillo depredador en sus ojos. Es hora de llevar la lucha a Gustavo y enterrarlo bajo el peso de sus propias mentiras. Un renovado sentido de propósito recorrió mis venas. Ya no era la víctima escondida en las sombras de la duda. Era una guerrera armada con la verdad y alimentada por el amor de una madre, una fuerza a tener en cuenta en la batalla por la justicia y la redención. Mientras miraba a los ojos de Sol, llenos de esperanza y amor, supe que no importaba lo que enfrentáramos, juntas superaríamos cualquier obstáculo. Esta batalla no sólo era por nuestra supervivencia, era por nuestro derecho a vivir libres de falsas acusaciones y miedo. Con cada día que pasaba, mi resolución sólo se fortalecía. Aquella noche, mientras miraba a Sol a los ojos, hice una promesa silenciosa, a cualquier costo, superando cualquier sacrificio. Saldría victoriosa por ella y por todas las mujeres que han sido lastimadas por la crueldad de los hombres. No descansaría hasta que la balanza de la justicia se equilibrara una vez más. Al adentrarnos en el pasado de Gustavo, emergieron revelaciones sórdidas. Lo que parecía un simple caso de paternidad equivocada rápidamente se convirtió en un laberinto de mentiras y engaños. «Mira esto», exclamó Rodrigo una tarde, dejando caer un montón de registros financieros sobre la mesa. Retiros de efectivos sin explicar, cargos de hoteles de lujo. Todo apuntaba a algo mucho más oscuro que una simple aventura. Mientras revisaba los documentos, sentí como cada entrada condenatoria revolvía mi estómago. El hombre que una vez amé y padre de mi hija, se estaba convirtiendo rápidamente en un extraño, un manipulador capaz de traiciones inimaginables. «Debemos investigar más a fondo», respondí, mi voz firme con determinación. «No podemos dejar piedras sin remover». En las semanas siguientes, compilamos un mosaico de pruebas, tejiendo una tapicería de imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y huellas digitales. Lo que surgió fue la imagen de un hombre consumido por la codicia, la lujuria y un insaciable apetito por el engaño. «Nos ha estado tomando el pelo a todos», masculló Rodrigo, «con los puños apretados». La discrepancia en el tipo de sangre era sólo una tapadera conveniente para sus propios asuntos sórdidos. Mi mente daba vueltas mientras se desvelaba la verdad, cada revelación más desgarradora que la anterior. Las protestas de fidelidad de Gustavo habían sido una fachada cuidadosamente construida para ocultar una red de mentiras que se remontaba años atrás. «Ese canalla», susurré, con los dedos clavados en los brazos del sofá. Todo este tiempo, él había sido quien nos traicionaba. Sin embargo, en medio de la tormenta de ira y desilusión, emergió un atisbo de esperanza. «Con la verdad al descubierto, teníamos la munición para desmantelar la casa de naipes de Gustavo, despojarlo de su apariencia de rectitud y exponerlo como el charlatán que realmente era». «Lo vamos a enterrar», prometió Rodrigo, con un brillo predatorio en sus ojos. «Deseará no haberse cruzado en nuestro camino». Con el paso de los días, nuestro caso se fortaleció, respaldado por pruebas irrefutables y testimonios jurados. La red de mentiras de Gustavo se desmoronaba, dejándolo vulnerable y expuesto. Una tarde, mientras acostaba a Sol, sus ojos inocentes se llenaron de curiosidad. «Mami, ¿por qué tú y papi están peleando?». Tragué saliva, buscando las palabras para explicarle la traición que había destrozado nuestras vidas. Papi hizo algunas cosas muy malas. Comencé eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero no te preocupes, cariño, mami va a arreglarlo». Su pequeña mano acarició mi mejilla, su toque fue un bálsamo para la crudeza que aún persistía. «Te amo, mami», susurró, su voz teñida de una sabiduría mucho más allá de sus años. En ese momento, supe que, sin importar los obstáculos o los sacrificios, saldría victoriosa por Sol y por todas nosotras. Por el bien de todas las mujeres que han sufrido la crueldad de los hombres, no descansaría hasta que la justicia fuera servida. Al levantarme de su cama, un renovado sentido de propósito recorrió mis venas. Había llegado el momento de actuar, de desatar toda nuestra furia justiciera sobre el hombre que había destrozado nuestras vidas con tanta frialdad. La era de engaños de Gustavo estaba llegando a su fin. Y yo sería quien le propinara el golpe final que lo haría caer de rodillas. La justicia, por tanto tiempo negada, finalmente sería impartida. El peso de las pruebas contra Gustavo era abrumador, un mosaico condenatorio de mentiras e infidelidades que amenazaba con desentrañar los cimientos mismos de su elaborado engaño. Sin embargo, mientras se acercaba el día del juicio, una sensación de temor roía a los bordes de mi determinación. Rodrigo advirtió, Gustavo no se dejará derribar sin luchar. Tiene mucho dinero y un desagradable instinto vengativo. Prepárate para un asalto total. Sus palabras resultaron proféticas. En los días previos a la audiencia, una avalancha de acusaciones y ataques contra mi carácter inundó los medios de comunicación, cada uno más vicioso que el anterior. Fuentes cercanas a la familia describen a Morial Turner como una madre no apta. Con un historial de promiscuidad y abuso de sustancias, gritaba un titular. Me estremecí de disgusto, con las manos temblando al leer la letanía de mentiras y medias verdades que se habían tejido en una pesadillesca tela de araña. «No dejes que te afecte», me instó Valentina, su voz una fuerza reconfortante en medio de la tormenta. «Sólo están tratando de intimidarte». Sin embargo, a medida que pasaban los días, el ataque se intensificaba, cada embate más devastador que el anterior. Extraños me lanzaban insultos al pasar por la calle, sus palabras cortaban más hondo que cualquier cuchillo. Asesina de bebés. Gustavo era demasiado bueno para la basura como tú, se escuchaba. El veneno se filtraba en mis poros, envenenando mi mente con dudas y autodesprecio. Hubo momentos en los que la idea de rendirme, de simplemente retirarme a las sombras y dejar que Gustavo reclamara su victoria hueca, parecía ser un alivio misericordioso. Pero entonces miraba a los ojos de sol, esos pozos de inocencia que habían sido para siempre manchados por la crueldad del mundo, y mi determinación se endurecía una vez más. «No voy a dejar que el gane, bebé», murmuraba mientras la acunaba contra mí. Mamá va a arreglar todo de nuevo. La noche antes de la audiencia, mientras yacía despierta en el silencio de nuestro modesto apartamento, una sensación de claridad me envolvió. Esto era más que una simple batalla por la custodia o la vindicación. Era una guerra, un choque de ideologías que resonaría mucho más allá de los límites de nuestras vidas fracturadas. Gustavo encarnaba los peores aspectos de la arrogancia patriarcal, la creencia de que la riqueza y el estatus le otorgaban el derecho de mentir, engañar y descartar a aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad. Sus acciones eran una manifestación venenosa de la masculinidad tóxica que había subyugado a las mujeres durante siglos, reduciéndonos a meras posesiones. Ya no sería utilizada ni descartada según el capricho de un hombre. Yo me convertía en el símbolo de un nuevo orden, un espíritu rebelde que se negaba a ser sometido o silenciado. En aquel instante comprendí que mi lucha iba más allá de lo personal, era un llamado a todas las mujeres que habían sido injustamente tratadas, un faro de esperanza que demostraba que la justicia podría triunfar incluso en los momentos más oscuros. Al asomar los primeros rayos de luz a través de las cortinas, me levanté de la cama, mis ojos ardían con determinación. Se había acabado el tiempo de dudas y autocompasión. Había llegado la hora del juicio. Con la mano de Sol firmemente agarrada a la mía, salimos al mundo, listas para enfrentar la tormenta que nos esperaba. El reinado de terror de Gustavo estaba por terminar y yo sería quien asestara el golpe mortal que derrumbaría su imperio de mentiras. Esto era más que una batalla en los tribunales. Era una guerra por el alma misma de nuestra sociedad, una lucha para erradicar los demonios de la misoginia y la opresión que habían anidado durante demasiado tiempo. Yo, armada con la verdad y movida por el amor de una madre, sería el ángel vengador que dictaría sentencias sobre aquellos que osaron subyugar y abusar. Había llegado el momento de la justicia y no descansaría hasta que la balanza se equilibrara de nuevo. La tensión llenaba el aire del tribunal. Cada parte siseaba con hostilidad apenas contenida. Gustavo, impecablemente vestido y rodeado de su costoso equipo legal, me miraba desde el otro lado del pasillo, sus ojos ardían con desprecio. Al comenzar el proceso, sus abogados iniciaron un feroz ataque, pintándome como una mujer moralmente en quiebra, adúltera e indigna de la maternidad. Sus palabras azotaban, cada alegación más sórdida que la anterior. Su señoría, la evidencia es abrumadora, se burló el abogado principal, su voz rebosante de desdén. La promiscuidad de la señora Turner y su total desprecio por la santidad del matrimonio han dañado irreparablemente a esta familia. Me armé de valor, mis dedos se hundían en los reposabrazos mientras una ola de ira amenazaba con consumirme. Pero entonces, Rodrigo se puso de pie, sus ojos brillaban con un brillo predatorio. Su señoría, las afirmaciones de la defensa no son más que una cortina de humo, un intento desesperado de ocultar la verdad sobre las propias transgresiones atroces del señor Turner. Con un hábil movimiento de su muñeca, Rodrigo produjo un fajo de documentos y los golpeó sobre la mesa de pruebas con un golpe resonante. Registros financieros, recibos de viajes, grabaciones de vigilancia, todos apuntaban a una red sórdida de infidelidad y engaño que se remontaba a años atrás. Un silencio se apoderó de la sala mientras se presentaba la evidencia condenatoria. Cada pieza encajaba como un macabro rompecabezas. El rostro de Gustavo palideció, su fachada cuidadosamente cultivada de respetabilidad se desmoronaba con cada revelación. Maldito sinvergüenza, si sé, mi voz temblaba de furia. Todo este tiempo has sido tú quien engañaba. El tipo de sangre era sólo una excusa conveniente para cubrir tus propias huellas. Gustavo retrocedió como si hubiera sido golpeado, sus ojos recorrían frenéticamente la sala, buscando alguna salida o compasión en los rostros presentes, pero sólo encontraba el juicio de aquellos que finalmente veían la verdad. En busca de un aliado en medio del mar de condenación que lo rodeaba. «Puedo explicarlo», balbuceó, perdiendo la compostura bajo el peso de la evidencia. «Guarda tus patéticas excusas», gruñó Rodrigo, su voz cortando la tensión como una hoja afilada. «La verdad está al descubierto para que todos la vean. No eres más que un cobarde sin espina dorsal que se esconde detrás de falsas acusaciones para ocultar tus propios pecados». A medida que las revelaciones continuaban desplegándose, cava una más condenatoria que la anterior, el tribunal descendía al pandemonio. Margarita, con el rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad y horror, se volvió hacia su hijo con una furia que hubiera acobardado a hombres menos dignos. «Como pudiste», rugió, su voz temblando apenas contenida. «Has deshonrado a nuestra familia, nos has cubierto de vergüenza a todos con tus mentiras y depravación». Gustavo retrocedió, su bravuconería evaporándose ante la ira de su madre. En ese momento, ya no era el titán arrogante que había destrozado nuestras vidas con tanta frialdad. Era una criatura pequeña y lamentable, expuesta y vulnerable al juicio de sus pares. Cuando el mazo retumbó, restaurando el orden en el tribunal, un silencio cayó sobre los procedimientos. Todos los ojos se volvieron hacia el juez, cuyo rostro ajado traicionaba una vida de presenciar las profundidades de la depravación humana. A la luz de la abrumadora evidencia presentada, declaró con solemnidad, «No tengo otra opción que fallar a favor de la señora Turner». La custodia completa del niño, así como un sustancial acuerdo, serán otorgados de inmediato. Un peso se levantó de mis hombros, una carga que me había oprimido durante demasiado tiempo. Mientras Gustavo era llevado, con la cabeza inclinada en vergüenza, me volví hacia la mujer que alguna vez fue mi suegra. Margarita me miró con una mezcla de contrición y respeto a regañadientes, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Estaba equivocada acerca de ti», murmuró, apenas audible. «Eres más fuerte de lo que jamás te reconocí». En ese momento, sentí una punzada de lástima por la mujer quebrantada ante mí, una víctima de su propia lealtad tóxica, cegada por su adoración hacia un hijo que se había demostrado indigno de tal devoción. Extendiendo mi mano, encontré su mirada con una firme resolución que no admitía argumentos. «Dejemos el pasado atrás», respondí, mi voz firme por el bien de sol. Mientras nuestros dedos se entrelazaban, construyendo un puente sobre el abismo del dolor y la traición, supe que un nuevo capítulo estaba comenzando, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la indomable fuerza del amor de una madre. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. Habría otros desafíos, otras fuerzas malignas empeñadas en subyugar y oprimir a los considerados inferiores, pero yo estaría lista, una guerrera armada con la verdad y alimentada por una sed de justicia inagotable. Ya no me acobardaría en las sombras, esquivando el látigo punzante de la misoginia y la crueldad. No, a partir de este día, me mantendría erguida y desafiante, un faro de esperanza para todos aquellos que han sido agraviados, un vivo ejemplo del espíritu indomable. La hora de la verdad había llegado y salí victoriosa, tal vez desgastada, pero sin quebrarme y fortalecida para los desafíos que aún estaban por venir. En el rescaldo de la batalla judicial, una calma surrealista envolvió nuestras vidas. Gustavo, deshonrado y humillado, se había replegado en las sombras, su otrora imponente figura reducida a un mero espectro que acechaba los límites de nuestra existencia. El arreglo financiero, aunque sustancial, se sentía como una victoria vacía, una compensación insuficiente por el sufrimiento y la traición que habíamos soportado. Sin embargo, conforme se asentaba el polvo y el intenso escrutinio público se disipaba, comenzaba a formarse una nueva realidad. Margarita, su visión del mundo cuidadosamente construida destrozada por las revelaciones de la duplicidad de su hijo, se encontraba a la deriva en un mar de incertidumbre. La matriarca imperiosa que una vez me condenó tan vehementemente había dejado su lugar a una sombra de mujer, atormentada por los fantasmas de sus propios errores de juicio. «Te debo una disculpa», murmuró una tarde mientras nos sentábamos una frente a la otra, el peso de las palabras no dichas colgando pesado en el aire. La observé con expresión reservada, las heridas de sus transgresiones pasadas aún vivas y palpitantes. «Por demasiado tiempo dejé que mis propios prejuicios me cegaran ante la verdad», continuó, su voz teñida de arrepentimiento. «Te fallé y, más importante aún, fallé a Sol». Parte de mí anhelaba liberar el torrente de furia reprimida que había anidado durante tanto tiempo, desatar mi ira y hacerle sentir una fracción del dolor que ella nos había infligido con tanta indiferencia. Pero al mirar en sus ojos atormentados, ya no vi a la mujer arrogante que una vez se deleitó en nuestro sufrimiento, sino a una mujer quebrantada, víctima de sus propias lealtades equivocadas e ideologías tóxicas. En ese momento, una profunda verdad se cristalizó en mí, albergar odio y resentimiento sólo perpetuaría el ciclo de dolor y opresión que casi nos destruye. «Hemos cometido errores», respondí, mi voz calmada y firme. «Lo que importa ahora es cómo avanzamos como familia, por el bien de Sol». Los hombros de Margarita se hundieron, un suspiro tembloroso escapó de sus labios mientras un atisbo de alivio cruzaba su rostro. «Gracias», susurró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Has mostrado más gracia y compasión de la que jamás merecí». A medida que las semanas se convertían en meses, una tregua frágil echó raíces entre nosotras. El camino hacia una verdadera reconciliación sería largo y arduo, pavimentado con los restos destrozados de nuestra confianza fracturada. Sin embargo, por el bien de Sol, perseveramos. Dos guerreras, marcadas por la batalla y exhaustas, unidas por un compromiso compartido de forjar un futuro mejor para la inocente atrapada en el fuego cruzado de nuestro conflicto. Lentamente, con cautela, los muros comenzaron a desmoronarse y atisbos de la familia que alguna vez fuimos empezaron a surgir de los escombros de nuestras vidas destrozadas. Sol, siempre resiliente, dio los primeros pasos hacia la sanación del abismo, su amor sin límites y su risa contagiosa sirviendo como bálsamo para las heridas que aún persistían. «Ven a jugar con nosotros», me llamaba Sol, sus ojos brillando con alegría pura, y Margarita, cuyas defensas se desmoronaban ante el asedio implacable de la inocencia infantil, finalmente accedía, dejando de lado su aprehensión y adoptando el momento con una ternura cautelosa. En esos momentos robados, vislumbraba fugazmente a la mujer que podría haber sido una matriarca cariñosa, no contaminada por la influencia corrosiva de los prejuicios y la toxicidad del machismo. En cuanto a Gustavo, su presencia persistía como una sombra maligna, un recordatorio constante de la profundidad de la traición que habíamos soportado. Sin embargo, con cada día que pasaba, su dominio sobre nosotras se debilitaba, su otrora imponente aura de invencibilidad se desgastaba ante el avance imparable del tiempo y la verdad. Éramos sobrevivientes, endurecidas por la batalla y fortalecidas por las adversidades, las cadenas de opresión que una vez nos habían atado y hacían destrozadas a nuestros pies, los grilletes del miedo y la autoduda desechados en favor de una fuerza y resistencia recién descubiertas. Y mientras miraba el mundo que una vez se me había antojado hostil e implacable, sentía brotar dentro de mí una ola de esperanza, un faro de promesa que iluminaba el camino a seguir. La guerra había sido ganada, pero la lucha por la verdadera igualdad y justicia estaba lejos de terminar. Habría otros desafíos, otras fuerzas malignas empeñadas en subyugar y oprimir a aquellos que consideraban inferiores, pero estaríamos listas, un frente unido forjado en el crisol del sufrimiento y templado por la fuerza indomable del amor de una madre. Ya no nos acobardaríamos en las sombras, temiendo el látigo punzante de la misoginia y la crueldad. No, de ahora en adelante, nos mantendríamos firmes y desafiantes, faros de esperanza para todos aquellos que habían sido agraviados, encarnaciones vivientes del espíritu indomable que se negaba a ser quebrantado. La carga de los eventos tumultuosos del último año parecía disiparse al cruzar el umbral de nuestro nuevo hogar, una acogedora casa de dos pisos en un tranquilo vecindario rodeado de árboles. Esto era más que un nuevo comienzo, era la manifestación física de las victorias arduamente ganadas que nos habían llevado hasta este punto. —¿Qué te parece, cariño? —le pregunté a Sol, girándome hacia ella con una sonrisa cálida. Sus ojos brillaron de emoción al contemplar el amplio entorno, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. —Me encanta, mamá —exclamó, girando en un torbellino de entusiasmo. Al verla, una ola de orgullo y gratitud me invadió. Esta era la vida que ella merecía, un santuario libre del espectro de la traición de Gustavo, un lugar donde podría florecer y prosperar sin el peso de nuestras luchas pasadas. —Me alegra que te guste —reí, despeinándole cariñosamente el cabello. Conforme los días se convertían en semanas, nuestro nuevo hogar comenzaba a cobrar el calor y el carácter de un verdadero hogar. La alegría infantil parecía irradiar de Sol, pero incluso entre los aires de nuestro nuevo comienzo no podía evitar sentir un toque de melancolía. El camino que nos había llevado hasta aquí estuvo lleno de dolor y sufrimiento, un crisol de adversidades que nos había transformado en las guerreras que ahora éramos. —Has recorrido un largo camino, Jimena —susurró Valentina una tarde mientras disfrutábamos de un vino en el patio trasero, bañadas por el resplandor dorado del Sol Poniente. Asentí mi mirada perdida en el horizonte, mientras los recuerdos de nuestras luchas compartidas se desplegaban como una sinfonía agridulce. Hubo momentos en que dudé de mi fortaleza, confesé, mi voz cargada de una sabiduría conquistada a pulso. —Pero tú estuviste ahí, incondicionalmente. Jamás podré agradecerte lo suficiente. Los ojos de Valentina brillaron con orgullo y cariño mientras extendía su mano sobre la mesa, abrazando la mía con un calor reconfortante. —No tienes que hacerlo —respondió, su voz emocionada. —Verte renacer de las cenizas, más fuerte y resiliente que nunca, es toda la recompensa que podría desear. Con el futuro de Sol asegurado y el espectro del engaño de Gustavo desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Enfoqué mi mirada en el próximo capítulo de nuestra vida. La firma de marketing me recibió de vuelta con los brazos abiertos, y me sumergí en mi trabajo con un ímpetu renovado, transformando las duras lecciones de mi calvario en una fuerza motriz que me impulsaba hacia adelante. —Tienes un fuego en el estómago, Turner —comentó mi jefe un día, una chispa de admiración en su mirada. —Sigue así y pronto estarás al mando. A medida que ascendía en la escalera corporativa, cada peldaño un testimonio de mi tenacidad y resiliencia, parte de mí se deleitaba en la deliciosa ironía de todo ello. Las mismas cualidades que Gustavo había intentado aplastar y subyugar, mi fuerza, mi independencia, mi espíritu inquebrantable, ahora eran los pilares de mi éxito. Pero, más allá de los triunfos profesionales, eran los momentos tranquilos con solos que verdaderamente me ofrecían consuelo y satisfacción. Verla crecer en una joven mujer confiada y vibrante me llenaba de un indescriptible orgullo y maravilla. —Eres mi heroína, mamá —susurraba ella, sus ojos llenos de adoración mientras se acurrucaba contra mí en el sofá, desplegando nuestra rutina nocturna de cuentos y abrazos como una tradición preciada. En esos instantes, sentía una profunda conexión con la ininterrumpida cadena de mujeres fuertes y disilients que nos precedieron, guerreras que habían luchado y sangrado para abrirse camino en un mundo que buscaba disminuirlas y someterlas. Y al mirar el rostro inocente de sol, me comprometí en silencio a honrar su legado, a ser la encarnación del espíritu inquebrantable que se negaba a ser doblegado o roto. Los años transcurrieron, cada uno señalado por triunfos y desafíos, risas y lágrimas, el flujo y reflujo del rico tapiz de la vida. Entre madre e hija, se forjó una conexión en las llamas de las adversidades, fortalecida por un amor inquebrantable. A medida que el crepúsculo de mi existencia comenzaba a proyectar su suave resplandor, me encontraba reflexionando sobre el sinuoso sendero que me había conducido hasta este momento. Las luchas, los dolores, las duras batallas, todos habían sido escalones necesarios en un viaje que puso a prueba los límites de mi fortaleza y resistencia. Mirando el mundo, no sólo veía las cicatrices de mis propios desafíos, sino también las de innumerables otras mujeres que habían enfrentado sus propias batallas, sus propios obstáculos para superar. En ese instante, comprendí que mi historia era más que una simple victoria personal, era un grito de guerra, un faro de esperanza para todos aquellos que habían sido agraviados, oprimidos y subyugados. Porque, al final, no era el peso de nuestras cargas lo que nos definía, sino el espíritu indomable que se negaba a ser aplastado bajo ellas. Éramos guerreras, moldeadas en el crisol de la adversidad, nuestra cicatriz es un testimonio de las batallas que habíamos librado y las victorias que habíamos alcanzado. Y mientras tomaba mi último aliento, segura delegado que continuaría a través de sol y las generaciones venideras, sentí una profunda paz en volverme. La guerra estaba ganada, las batallas habían sido libradas y, al final, la justicia y la resiliencia habían prevalecido. Éramos los inquebrantables, los indoblegables, y nuestras historias resonarían a través de las edades como un recordatorio de la fuerza indomable del espíritu humano.